El presidente argentino Mauricio Macri presentó ante el Pleno de Senadores y Diputados el Estado del País y el programa de gobierno para el año en curso. El Jefe de Estado inauguró el 136 periodo de sesiones del Congreso, con un recuerdo y homenaje a los 44 efectivos del submarino Ara San Juan, desaparecido en aguas del Atlántico Sur en noviembre del año pasado y que no ha sido hallado. La tercera economía de América Latina después de Brasil y México se expandió 2.8% el año pasado, y para el año en curso la previsión oficial indica un crecimiento de 3.5%, mejora que el Fondo Monetario Internacional recorta a 2.5% para 2018. Pero lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Argentina tiene una tasa de inflación de 25%, una de las más altas de la región y un índice de pobreza que afecta 28.6% de la población. Tenemos metas para bajar la inflación, para reducir el déficit fiscal y como las vamos a cumplir, vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. Macri enfatizó que va a dejar de endeudar al país y destacó que la seguridad, junto con el combate al narcotráfico, son dos de las demandas más grandes de los argentinos. Dio a conocer que por primera vez se cuenta con una estrategia nacional para abordar estos temas y que está funcionando. Las incautaciones de drogas son récord, más de 300 toneladas, la cantidad de robos se redujo 11% y los homicidios más de 20% en estos dos años. En medio del debate que asiste el país en torno a la legislación penal, el presidente aseguró, no creemos que haya que caer en la mano dura ni en el abolicionismo para resolverla. En cuanto al debate en torno a despenalizar la interrupción voluntaria de los embarazos, Macri indicó, hace 35 años que se posterga un debate muy sensible que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates responsables y maduros que como argentinos tenemos que darnos. Por eso vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.